Que sorprendente, está sonando bien todo el ambiente La música que influye toda la gente Si tu baby se pierde de repente No la busques, estar conmigo es diferente Vamos de paso ya tomándonos el club Ella tranquila, enrola el Gorilla Group Apenas nos vimos nos quisimos los dos Porque ella es sorprendente y yo tengo Elegante pero calle, calle, calle Y que el de ambos no falle, falle, falle Que la bocina está allí, talle, talle Y el que no sepa que se calle Elegante pero calle, calle, calle Y que el de ambos no falle, falle, falle Que la bocina está allí, talle, talle Y el que no sepa que se calle Tu me dices mamita si quieres un buen perreo Te llevo pa' mi barrio donde está el malandreo Lleva a tus amiguitas, nos vamos de paseo Vamos a fumar un rato con cartel, yo te roceo Hoy es noche de gánster, hay que estar elegante Tengo una cenina y mi cadena bien brillante Pero nada ilumina como tu cuerpo maleante Tu sabes que te quiero y hoy voy a secuestrarte Elegante pero calle, calle, calle Y que el de ambos no falle, falle, falle Que la bocina está allí, talle, talle Y el que no sepa que se calle Elegante pero calle, calle, calle Que el de ambos no falle, falle, falle Que la bocina está allí, talle, talle Y el que no sepa que se calle Llega con sus amigas, Xiomara y Sara Ella es la más caliente, ese apellido a Vergara Solo anda con maleantes, es tremenda fara Ahora anda en TXL, ella dejó la bitara Me lo cargue y dispara Esa chimbita la tiene clara Tiene un polvito que se aplica y otro que inhala Le dice en la griselda donde apunta y dispara Para, para, para Elegante pero calle, calle, calle Y que el de ambos no falle, falle, falle Que la bocina está allí, talle, talle Y el que no sepa que se calle Elegante pero calle, calle, calle Y que el de ambos no falle, falle, falle Que la bocina está allí, talle, talle Y el que no sepa que se calle Benji Dímelo Reishi Ozer Mister Bless de Producer Boy Clipsound